Este tipo de cosas, de este tema, me las pueden preguntar en el examen teórico, ¿cierto? Exactamente. Son listados de temas. ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son los valores? ¿Las acciones? No sé qué. ¿Cuáles son estos valores? Esto también puede aparecer como pregunta. La meta de la seguridad vial es la eliminación total de los siniestros de tránsito. Ah, ya, eso está en el tema 1, que se llama siniestro de tránsito, ¿cierto? Exacto. Que uno cree que solo le pasa a los demás y que es un tema azaroso y por eso ahora se dice siniestro y un accidente. Claro. ¿Cierto? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Libro para la Conducción en Chile, el podcast de Práctica Test. Hoy revisaremos el tema número 3 del Libro para la Conducción, que es convivencia vial. Y a pesar de que es un tema que no es tan extenso, no es tan denso tampoco, no tiene tanto contenido en cantidad, ¿cierto? Sí tiene mucha información en profundidad, muchas cosas que tenemos que analizar, porque aunque sean todas muy lógicas, debemos aprenderlas para el examen teórico de conducción. Y para eso vamos a escuchar al profe Anthony, que nos va a hacer una introducción a la convivencia vial. Bienvenido, profe, cuéntenos de qué se trata esta convivencia vial. Bueno, la convivencia vial es, la convivencia, como lo dice la palabra, cómo conviven, por ejemplo, los usuarios de las vías, ya sea las personas conductoras, peatones, personas peatones, ciclistas, motociclistas, todos los usuarios de las vías, cómo conviven entre sí, eso es la convivencia vial. Perfecto, es como lo que ocurrió en Chile con la convivencia escolar, que era la relación entre todas las personas dentro de un colegio, pero aquí es de todos los usuarios de las vías. De todos los usuarios de las vías, tenemos que recordar que no solamente son, los usuarios de las vías son los conductores, las personas conductoras, tenemos los peatones, tenemos los ciclistas. En la práctica es como decir que toda la gente que sale de su casa, ya son usuarios de las vías, ¿cierto? Exactamente, todos los que ya transitan o están por la vía pública son usuarios de las vías. Perfecto, alguien me podría decir, pero en este pasaje, en esta calle, no sé, no pasan vehículos, ¿ya? Pero podrían pasar ciclos. Sí. Y ya con ciclos y peatones hay que tener harto cuidado, ¿cierto? Exactamente. Entonces, acá nos dice que una buena convivencia vial es cuando todos estos usuarios de los que hemos estado hablando se respetan entre sí. Perfecto. Así como la persona conductora respeta al peatón, respeta al ciclista, viceversa también. Entonces, tenemos que tener una buena convivencia vial, es lo que nos dice acá el libro, entonces. Y para lograr esto, para lograr tener una buena convivencia vial, es necesario que todas estas personas involucradas gocen de un nivel adecuado de educación vial. Qué complicado, ¿no? Complicado lo pienso porque si no me entregan una educación vial... Ejemplo, no me lo enseñaron en el colegio porque en el colegio todavía es, con suerte, una pincelada. Creo que no hacen dibujar una señal par en Kinder. Creo. Mira, qué bueno lo que apuntaste, profe. Hay una parte súper crítica porque en educación prebásica, ¿ya? Se habla de la semana de la educación parvular y la seguridad vial, algo así como en abril, creo que. Y claro, hacen actividades con niños pequeñitos, que no está mal, pero hay que mantenerlo en el tiempo. Exacto. Y obviamente se deben hacer actividades con los niños grandes, que son los que son peatones, que andan solos, ¿cierto? Que ya pueden empezar a conducir a los 17 años. Entonces, si yo en el colegio no me enseñaron nada al respecto de esto, o me hicieron pintar la señal par en prekinder, ya tengo un pie atrás con el tema y además no saco licencia ni soy conductor. O sea, yo puedo ser un peatón, puedo ser un usuario de un ciclo, de una bicicleta, de cualquier ciclo, ¿cierto? De un scooter y no tengo idea de la convivencia vial. Y tener nula educación vial. Nula educación vial. O sea, para alcanzar una buena educación vial ya estamos como un poquito complicados, ¿cierto? Una buena convivencia. Eso es una cosa, que es una parte crítica, pero la otra es que si yo voy a sacar licencia, vaya a una escuela conductora o no, estoy obligado a leer este libro o al menos a pasar el examen. O sea que como conductor tenemos una responsabilidad un poquito mayor en ese sentido, ¿cierto? Porque la ley nos obliga a aprender esto. Oye, sí, es que yo aprobé un examen teórico de conducir, el examen que nos hacen acá en nuestro país, ¿cierto? Es porque tengo una buena educación vial. Si yo aprobé este examen, tengo la obligación de tener una buena educación vial y una buena convivencia vial. Y ahí el desafío es ponerla en práctica. Exactamente. Y como decimos nosotros... Es lo más difícil. No el primer mes que empecé a conducir con licencia. Toda la vida de conductor, ni los primeros cinco años, porque la gente después del tiempo ya se empiezan a olvidar un poco estas cosas. Profe, vamos a esto de la famosa convivencia vial. Cuéntanos qué es lo importante. Nos decías la educación, pero también se habla de valores y de normas, porque tú decías respetar al otro. Pero yo, si respeto al otro, me detengo en una autopista para que alguien cruce, cuando en la autopista no está permitido que un peatón cruce. Claro, es que ahí, por ejemplo, en la autopista no deberían transitar peatones. O sea, debería respetar las normas el peatón. Debería respetar las normas, exactamente. Entonces, la educación vial se dice que es la adquisición de valores imprescindibles para la conducción. Ya, perfecto. Lo primero. Son valores, ¿cierto? Luego tenemos que saber, obviamente, dentro de la educación vial, saber las señales, las señales del tránsito. Ya, todo lo que es señales, todo... Que está en el tema normas de circulación. Exactamente. Ya, entonces, tenemos que saber el catálogo de señales, no solamente las señales verticales, de marcaciones. Todo lo que es señales, todo lo que marca señales, tenemos que saber interpretarlas o conocerlas por lo menos... Conocerlas lo máximo que se puedan o saber interpretarlas por lo menos. O sea, que eso ya nos da un pie. Para practicar una buena convivencia vial, no necesariamente tengo que ser simpático, ni andarle sonriendo a todo el mundo. Exacto. Que no es malo, ¿ya? Pero me refiero a que lo que debo hacer es respetar las normas. Todo lo que está en normas de circulación en ese tema, yo me lo aprendo, doy el examen, saco licencia, respeto eso y de esa manera voy a estar fomentando una buena convivencia. ¿Cierto? Exacto. Perfecto. Entonces, hablábamos, ¿cierto?, de los valores, que entre ellos está la solidaridad, la comprensión, el perdón y la tolerancia. O sea, este tipo de cosas, de este tema, me las pueden preguntar en el examen teórico, ¿cierto? Exactamente. Son listados de temas. ¿Cuáles son los valores, las acciones, no sé qué? ¿Cuáles son estos valores? En este caso, los valores de una buena educación vial serían la solidaridad, la comprensión, el perdón y la tolerancia. Solidaridad, comprensión, perdón y tolerancia. Exactamente. Esos cuatro valores. Esos cuatro valores. Eso podría aparecer en el examen teórico. Sí, podrían ponerte así como alternativa, obviamente, y tienes que más o menos uno recordar cuáles son. Ya, perfecto. Y cuáles no son. Que son lógicos, si sale la temeridad no tendría sentido, ¿cierto? Claro, exacto. Muy bien. Y ahí tenemos algo que nos puede servir para el examen. Vamos, como decíamos también, las señales y las normas del tránsito también tenemos que tenerla. Entonces, la meta en este caso, una buena convivencia vial, que es en este caso la base de una buena convivencia vial, es la educación vial, ¿cierto? Lo que da de resultado una buena seguridad vial. O sea, si nosotros... Parece un juego de palabras, pero... Sí, pero al final, obviamente, todo termina con vial, porque es del entorno vial, ¿cierto? Una buena convivencia vial es la base, en este caso, en la educación vial. Y si nosotros respetamos todo esto y tenemos una buena convivencia vial, vamos a... Al final, todo se resume en una buena seguridad vial para todos. Mira, voy a dar vuelta a la ecuación. El tema de la seguridad es súper discutido en el país y es súper complicado y es algo muy difícil de solucionar, ¿cierto? Pero respecto a lo vial, a la seguridad vial, si se relaciona con la educación vial, estamos con un pie atrás, complicado. Pero la convivencia vial depende más de nosotros, ¿cierto? O sea, si todos aportáramos en mejorar la convivencia vial, también mejoraría esa seguridad vial, ¿cierto? Sí, exacto. O sea, hay algo que sí podemos hacer. Claro, si nosotros tuviésemos todos, que es muy difícil obviamente, pero todos tuviesen una buena actitud frente a la convivencia vial, todos aportaran, obviamente sería más seguro, sería un tránsito mucho más seguro. Mira, mira, ya habría menos siniestros, etcétera, etcétera. Perfecto, por eso se discute acá y se enseña. Exactamente. Esto también puede aparecer como pregunta. La meta de la seguridad vial es la eliminación total de los siniestros de tránsito. Posible pregunta de examen. Si se pregunta, por ejemplo, ¿cuál es la meta de la seguridad vial? También pueden aparecer como alternativas. Es la eliminación total de los siniestros de tránsito. Siempre decimos que son metas súper ambiciosas. Ambiciosas o soberbias, tal vez, ¿cierto? Claro, pero es que no... No puede ser menos. No puede ser menos. No podemos decir, no, no vamos a eliminar el total, vamos a eliminar el 85. O sea, ese 15% no nos importa. Tenemos que apuntar a eliminar el 100% de los siniestros de tránsito. Porque como tú dices, ese porcentaje que queda se transforma en personas. En personas. Entonces ese es el tema. Este fin de semana largo, por ejemplo, hubieron muchos fallecidos, muchos siniestros. Entonces no podemos decir, ojalá que este próximo año haya en la mitad nomás. Y que ocurre en los feriados largos, ¿cierto? Claro. Eso significa que tenemos que normalizarlo. Es la mayor... Por eso decimos que los siniestros de tránsito son evitables. Porque sabemos cuándo ocurren y cómo ocurren. Perfecto. Ya sabemos que cuando nosotros, por ejemplo, conducimos con alcohol, por así decirlo, aumentan los... Las probabilidades. ¿Cierto? Los fines de semana largos, en la noche también aumentan. Entonces nosotros sabemos cuándo ocurren, cuáles son las razones por las que ocurren también. Y por eso que son evitables, mayormente. ¿Qué relación tiene la famosa percepción del riesgo, ya que está en el libro de la conducción, con la convivencia vial? ¿Cuál es la razón? Por ejemplo, hay gente... Eso mismo. Una persona que consume alcohol, por así decirlo, ya no tiene esa percepción del riesgo. Ya, por ejemplo, los jóvenes también tienen una baja percepción del riesgo. Los jóvenes también tienen baja percepción del riesgo. La gente que... Que se arroja la temeridad, no sé. Exactamente. Baja percepción del riesgo, finalmente. Todo esto es baja percepción del riesgo. Ya, pero lo contrario también es complicado, ¿no? Ejemplo, cumplo todas las reglas, pero tanto que me llega a dar miedo salir a las vías, que es muy normal cuando uno está aprendiendo, ya no crean que ustedes son los únicos que les cuesta. Al final, en general, todos tienen una cuota de incluso miedo, ya, porque lo que hace el cerebro nos dice, oye, esto es peligroso, ten cuidado, tenés que estar muy atento y estás partiendo. Entonces, normal al principio un poco, ya solo un poco, que hay que ir superando. Entonces, ya, se entiende eso. Se entiende que está este miedo, pero ¿qué pasa si yo tengo ese miedo un poco en exceso? Todavía sin a Maxo Folla, pero en exceso. Cuéntanos, profesor. Dice que el parque austromotriz del país ha crecido incesantemente en los últimos años, por lo que también ha aumentado el número de siniestros que se producen. Para combatir este crecimiento de la siniestrabilidad vial, todas y todos debemos colaborar. El primer paso es eliminar la idea de que los siniestros de tránsito solo le ocurren a los demás. Ah, ya, eso está en el tema uno. Que se llama siniestro de tránsito, ¿cierto? Exacto. Que uno cree que solo le pasa a los demás y que es un tema azaroso y por eso ahora se dice siniestro y un accidente. Claro. ¿Cierto? Y aquí se recuerda el porcentaje de cuántos siniestros ocurren por la falla humana, por nuestra responsabilidad. Sí, acá dice nuevamente que cerca del 90% de los siniestros de tránsito son con víctimas, son con productos de falla humana. O sea, que serían evitables. De errores producidos por personas conductoras con una equivocada percepción del riesgo. Mira, apunta siempre al tema del riesgo, que con o sin alcohol yo puedo tener una baja percepción del riesgo igual. Sería un peligro. ¿Qué más tenemos que analizar, profe? Cuéntanos. Dice, muchas veces las personas conductoras de automóviles, por querer demostrar su habilidad al volante, no son conscientes de los riesgos a los que se exponen y los que exponen a los demás usuarios al afectar conductas imprudentes como circular a exceso de velocidad. ¿Por qué alguien querría demostrar su habilidad al volante? Por falta de autoafirmación, por ejemplo, uno tiene que saber quién es, por ejemplo. Hay una parte en el libro que dice quién soy, ¿cierto? ¿Quién soy yo? Yo no soy un piloto. Como decimos nosotros, rápido y furioso. Claro, no soy un piloto de carrera, no soy toretto tampoco, no soy toretto, no soy... Soy una persona que conduce porque voy al trabajo, porque voy a buscar a mi hijo al colegio, porque voy al supermercado, eso. Es un medio de transporte, entonces yo tengo que respetar las normas. O sea, no estoy tampoco en una autopista, o sea, en una autopista de carrera, no estoy en un circuito de carrera tampoco, estoy en una vía, obviamente, donde comparto con los demás usuarios y tengo que respetar las normas. No, y aunque suene un poco loco o chistoso, ya, hablamos entre personas adultas, ¿cierto? Aun cuando la Organización Mundial de la Salud dice que la adolescencia puede durar hasta los 25 años o más. ¿Por qué se ha extendido la expectativa de vida? Pero, ¿por qué digo esto? Porque, claro, como tú dices quién soy, lo mismo uno puede decirlo con el vehículo, ¿cierto? Hay muchos vehículos que comercialmente, obviamente, se venden y estéticamente se parecen a los vehículos famosos de películas o otras cosas, pero no son lo mismo. Además, en las vías, yo no puedo hacer lo mismo que hay en una película, no tiene ningún sentido, ¿cierto? Exactamente. Así que es importante esa conexión con la realidad, aunque ustedes no lo crean. Es importante tener esa conexión con la realidad, ¿ya? Así que eso tiene mucho que ver con el querer demostrarle a otro. También ocurre en ciertas edades, donde uno está más preocupado de demostrarle a sus amigos, ¿cierto? Y mezclado con alcohol peor, el que yo soy súper hábil con mi vehículo. Y eso llega muchas veces a... Yo creo que eso es falta de madurez también. Falta de madurez. Falta de madurez, exacto. Ahora, profe, una posible pregunta de examen, nuevamente. Posible digo porque te lo pueden preguntar de distintas formas, pero en base a este tema preguntan muchos listados. ¿Cuáles son las actitudes? ¿Cuáles son las acciones? Y hay uno importante que es cuáles son los principales factores de riesgo, ¿ya? Factores de riesgo que atentan contra la convivencia vial, factores de riesgo de cometer o sufrir siniestro, ¿cierto? O que ocurran los siniestros. ¿Cuáles son, entonces, los principales factores de riesgo en la convivencia vial? Claro, como dice aquí, estos factores de riesgo que pueden generar la pérdida del control del vehículo, ¿ya? Entonces, los principales factores de riesgo en este caso son las distracciones, ya que son un factor importante y una de las principales causas de siniestro, sobre todo hoy en día. Uno diría que es absurdo, ¿cómo las distracciones que es algo tan simple? Pero vivimos todos pegados al celular. Exactamente. El primer problema. El celular. Audífonos. Audífonos. Manipulación de la hora, por ejemplo, el infoentretenimiento que traen los vehículos. Mucho antes teníamos una radio, ¿cierto? Análoga que teníamos una perillita que girábamos, ¿no? Mira, es de otro mundo de temas, pero el famoso multitasking, que se ha discutido tanto que se cree que uno puede hacer hartas cosas al mismo tiempo. Y hay harta investigaciones que han demostrado que no es tan así como se cree, ¿cierto? Claro. Entonces, claro, si uno se cree tan multitasking, ¿cierto?, de estar utilizando las cuatro extremidades, estar atento a las condiciones del tránsito y, además, poder manipular toda una pantalla y más variables, creo que es complejo. Creo que es difícil, ¿cierto? Porque aunque yo pueda manipular y estar consciente, simplemente por no mirar la vía, por cada segundo que yo no miro, avanza una cantidad de kilómetros o de metros, ¿cierto? Entonces, no importa que sea tan hábil con el vehículo o que el vehículo sea tan moderno. Y eso se calcula, ¿cierto?, a 50 kilómetros por hora, por cada segundo que yo no estoy mirando adelante, avanza 15 metros, que es la distancia de reacción, ¿cierto? Entonces, profesor, distracciones. Es parte de sobreestimar nuestras capacidades de conducción, ¿ya? Tenemos la fatiga, cansancio, sueño o somnolencia. Perfecto. Consumo de fármacos o conducir en situaciones de estrés. Ya, perfecto. Hoy en día también. Todo eso es una, ¿cierto? Una era las distracciones, un factor de riesgo. Exacto. Y el otro es fatiga, cansancio, sueño o somnolencia o consumir fármacos. Consumo de fármacos o conducciones de estrés. Todo esto está en la persona en el tránsito. Hay una parte que está todo esto ahí bien descrito, pero acá los agrupa. Los agrupa como causas, yo creo... Como un factor. Claro, causas como corporales, así como cosas que nos pueden pasar a nosotros por... De no estar en condiciones adecuadas para conducir. Exactamente. Ya, tenemos también alcohol y drogas que disminuyen las facultades para conducir. Perfecto. Cierto, sabemos que el alcohol y las drogas merman nuestras capacidades. Ya, y una velocidad inadecuada, ya que está presente en la cuarta parte de los siniestros con víctimas, que es la desobediencia. O sea, no siempre tenemos que... Aquí cuando habla de velocidad inadecuada, por ejemplo, yo puedo ir a 50 en una zona de 50, pero puede ser una velocidad inadecuada para las condiciones. Para el contexto. Para el contexto, exactamente. Ejemplo, está lloviendo, por ejemplo. Claro. Hay tacos, hay muchos peatones, hay una emergencia probablemente, y en una zona de 50 yo no puedo avanzar a 50. Exactamente. Perfecto, profe. Entonces, ¿principales riesgos de la convivencia vial? Distracciones. Sí. Fatiga, cansancio. Consumo de alcohol y drogas. Velocidad inadecuada. Exacto. Por si aparecen por ahí en algún tipo de pregunta. Ahora, profe, cuéntanos esto que tú nombraste hace un rato. Este famoso, hablamos del respeto. Ahora vamos a pasar a la confianza. El principio de confianza, ¿qué es? ¿Qué dice el libro? ¿Cómo me lo puedes preguntar en el examen? Te lo voy a leer como dice el libro, después lo analizamos. Dice, estos tipos de comportamientos erróneos atentan contra la convivencia ordenada en el tránsito y contra el principio de confianza. Que lo inspira donde todas las personas conductoras esperan que cada integrante del tránsito cumpla con su papel, que es respetar las normas de convivencia y comportamiento vial. Debes ser consciente de que estas acciones o infracciones no queden impunes, a pesar de que no siempre te fiscalizarán y o sancionarán, ¿cierto? Estas imprudencias pueden desencadenar en un siniestro de tránsito donde tú u otras personas resulten afectadas. Eso no lo van a preguntar, pero se llama autonomía moral. Autonomía moral. Que yo estoy en un lugar X, no hay una señal pare, no viene ningún vehículo y yo respeto el pare. Exacto. ¿Cierto? Hacer eso es tener autonomía porque lo hago solo aunque no me fiscalicen, y autonomía moral, de hacer lo correcto finalmente. Ahora, ¿eso para qué es? Es para evitar siniestro porque uno a veces cree que está en esa situación. O sea, cree que en realidad en el camino X rural, punto tú, no viene nada. Pero efectivamente muchas veces sí viene. ¿Cierto? Y ahí se producen los siniestros. Exactamente. Entonces, hablando del principio de confianza, es eso. O sea, la gente, por ejemplo, yo como conductor, confío en que el peatón, por ejemplo, no va a bajar inesperadamente a la calzada, ¿cierto? Exacto. Que el peatón, cuando le da su semáforo en verde, el semáforo peatonal en verde, él puede cruzar con toda confianza porque tiene la convicción de que el conductor se va a detener antes de la línea de detención. Como debería ser. Como debe ser. Entonces, ese es el principio de confianza. Si todos estos factores, todas estas actitudes o todo esto que aparece acá, atenta contra ese principio de confianza, entonces, igual sería malo llegar a ese punto de que nadie confía en nadie, que andar en la calle, por ejemplo, siempre, ¿no? Nadie respeta el verde, por ejemplo. O sea, si ocurriera de verdad, habría muchísimo más siniestro. Exactamente. O sea, en la práctica sabemos que la mayoría sí respeta las normas, sí respeta las señales, aunque no estén sonriendo, ¿cierto? Pero sabemos que la mayoría sí lo respeta. Te pongo un ejemplo. A mí me ha tocado compartir o conversar con personas extranjeros de Latinoamérica también y me dicen, no, yo en el paso peatonal no paso, así como pasan acá en Chile. Acá tú tienes que parar y ver si es que el auto paró y mayormente no paran, no respetan. Y uno no tiene esa confianza de llegar y pasar el paso peatonal como si la tenemos todavía acá en nuestro país. Ya la gente muchas veces, el peatón pasa, se siente en el derecho y pasa en el paso peatonal porque tiene el derecho preferente. Paso en el paso peatonal, ¿cierto? En el paso cebra. O sea, en otros países no es así. Que es algo positivo de Chile. Que es algo positivo acá. Y que antes se caracterizaba ya una ciudad donde se supone que pasaba, no sé si ahora estará igual, pero en Viña del Mar se supone que se respetaba mucho el peatón. Había una creencia de que pasaba. Yo cuando, chicos, varias veces me ocurrió que sí, era distinto a por lo menos Santiago. Pero, claro, lo que tú estás diciendo es el principio de confianza. Aquí hay otra cosa que no está en este tema, pero sí está en el libro y se puede preguntar en el examen. Que es el tema de la conducción a la defensiva. El principio de confianza es que yo confío que la mayoría va a respetar las normas. ¿Y la conducción defensiva qué es lo que es? La conducción defensiva, acá, por ejemplo, yo creo que el principio de confianza abarca ¿Se conectan? Claro, pero yo creo que el principio de confianza abarca a todos los usuarios. Ya. En cambio, la conducción defensiva solamente habla de la persona conductora. ¿Por qué? Porque ahí hablamos de los usuarios vulnerables. Bien. ¿Quién tiene que estar más atento? ¿Quién tiene que estar más defensivo? En este caso es el conductor, porque va en un vehículo. Siempre el conductor tiene las de ganar frente a un usuario vulnerable, como sea un motociclista, como sea un ciclista, como sea un peatón o una persona de un peatón o peatón. Entonces, claro, en este caso, la conducción a la defensiva es estar siempre atento al error del otro usuario, por así decirlo, pero ahí netamente es hacia el conductor. Perfecto. Y la conducción defensiva es estar atento a los posibles errores del resto. Exactamente. Entonces, principio de confianza, confío en que la mayoría respeta las normas. Conducción defensiva, de todas maneras, estoy atento porque se pueden equivocar. Exacto. Porque errar es humano, dice el libro. Perfecto, profe. Profe, antes de continuar, para que vamos al entorno vial y todo lo otro que aparece en este capítulo que puede servir para el examen teórico de conducción, te voy a contar de que si tú estás pensando en comprar o renovar tu auto, debes saber que Dili presta un servicio para cada etapa de compra o vente de tu vehículo, desde el pago seguro del vehículo 100% libre de fraude hasta la transferencia de dominio online. Ya sabes, si quieres hacer todos los trámites de tu auto, en un mismo lugar ingresa a Dili.cl. Y también saludamos a nuestros amigos de Autoplanet. Todo lo que necesitas para tu auto se encuentra en 65 tiendas en todo Chile y en Autoplanet.cl. Además, nos puedes buscar en los beneficios de Autoplanet para todos sus clientes y encontrarás descuentos de práctica test. Y nuestro nuevo amigo que te vamos a contar que es algo que puede ampliar tus posibilidades laborales porque ellos son expertos. Aquí estamos hablando muy, muy en serio porque trabajan con cosas súper delicadas e importantes. Por eso puedes tener mejores opciones laborales. Nos referimos a Inasex. Ellos son el mejor centro de entrenamiento minero del país. Tanto online como presencial. Tienen sedes en muchos lugares de Chile y además su página web. Así que los invitamos a todos a visitar Inasex.cl y podrán obtener, si se convierten en alumnos de Inasex, un acceso especial a práctica test para la práctica del examen de clase D, el que permite manejar maquinaria, ¿cierto? Así que los invitamos a revisar todas estas opciones que pueden ser muy importantes para ti. Entonces, profe, cuéntanos ahora qué es el entorno vial. Yo creo que la palabra lo dice, el concepto, pero ¿de qué se trata? ¿Cómo está en el libro? En el libro dice que las vías por donde circulan los vehículos conforman el entorno vial. Pero este entorno vial es mucho más que calles o carreteras, ¿ya? Por los que se pueden circular. Este es un espacio de convivencia social, un entorno en el que se desarrollan las personas como seres humanos. Los vehículos son conducidos por personas, ¿cierto? Mira. Las calles y las carreteras las utilizan las personas y todas estas personas son en realidad el tránsito. ¿Ya? Uno siempre, cuando uno le dice la palabra tránsito, uno qué se imagina, semáforos, ciertos señales, calle. Al final el tránsito en realidad somos nosotros, las personas, los usuarios. ¿Ya? Para que el tránsito sea ordenado y seguro y no se produzcan siniestros, existen reglas que se deben cumplir y que se apoyan en una serie de principios como el de la confianza, el que estábamos hablando hace un rato, ¿cierto? Si en este principio no se podría salir a la calle y si no se confiara, por ejemplo, en que las demás personas cumplieran su rol, nadie se atrevería a conducir su automóvil, lo que estábamos hablando hace un rato. Mira qué interesante lo del entorno vial porque yo me lo imagino como el contexto vial. O sea, depende de dónde estoy es cómo debo tomar en cuenta eso para mi conducción. Un ejemplo, me lo imagino así. Hay calles que son típicas de, no sé, universitarios. Entonces hay muchos peatones. Ya ocurre en Chile. No sé qué calle. Ejército es una calle en Santiago que tiene república, ¿cierto? Hay barrios universitarios donde hay muchos peatones, obviamente, y esos peatones son estudiantes, ¿cierto? Hay otros lugares donde tal vez son más turísticos y yo puedo conducir a esos lugares y tengo que tener claridad de ese entorno vial porque se transforma en un contexto, ¿cierto? No sé, imagínate manejar en verano, en pleno verano, en Lingaray, Pucón, Villarrica, en estos lugares, o en La Serena. Es súper complicado porque está lleno de peatones. Y estos peatones, ¿qué están haciendo? Están de vacaciones. Entonces, obviamente, la gente no va a cruzar corriendo la calle. Hay que tener mucha paciencia y creo que es importante eso de contextualizar el dónde me encuentro. ¿Qué es lo que está ocurriendo con este entorno vial? ¿Qué debemos decir, profe, respecto a la precaución, el respeto y la solidaridad? Que el libro lo puntualiza y lo pueden preguntar en el examen, por supuesto. Exactamente. Entonces dice que la precaución es el principio fundamental en la conducción de un vehículo. ¿Ya? Por eso también viene harto de la conducción defensiva o conducción preventiva. Perfecto. ¿Ya? Debemos ser conscientes y admitir que todas las personas pueden equivocarse y cometer errores. Lo que hablamos, ¿cierto? Por lo tanto, debes estar pendiente a las condiciones del tránsito practicando la conducción defensiva y preventiva para garantizar tu seguridad. Perfecto. O sea, a veces son nombres enredados, pero de base tengo que ser precavido. Esa parapartida es simple. Muy bien. Claro, yo creo que defensivo es como una palabra que uno puede decir, no, que está a la defensiva. Se malinterpreta a veces, ¿cierto? Claro, yo creo que es la palabra correcta, o sea, debería ser precavido, preventivo. O conducción preventiva más que defensiva porque, claro, muchas veces confunde que defensiva. No, es que anda a la defensiva la persona. Pero hay que aprendérsela para el examen. Exactamente. Porque está en el libro, ¿cierto? Y es así, por ejemplo, uno cuando le hacen una capacitación, un curso, por ejemplo, se da mucho a los conductores, la gente que trabaja conduciendo. No, vamos a hacer un curso de conducción defensiva. Defensiva. Ese es el nombre, pero a veces se puede malinterpretar. Es que es la palabra. Es como que estuvieras, te venía a un trabajo y te hacen un curso de defensa personal. Claro. ¿Qué imaginas tú que vas a estar a la defensiva, ¿cierto? Exacto. También habla del respeto. Dice que la actitud de la conducción de los automóviles debe ser de respeto hacia las demás personas y hacia ti. Debes mantener en todo momento una actitud segura, responsable y tranquila, la que te ayudará a conducir mejor. Esto es gratis y no debiera ser difícil. ¿Cierto? Pero es muy difícil. Y es importante que dicen las demás personas y hacia ti también. O sea, nosotros también como conductores tenemos que tener claro que yo no soy de acero, no soy Superman. O sea, el vehículo es metálico, yo no. Entonces, en caso de un siniestro, el cuerpo resiste hasta cierto punto, hasta cierta velocidad. No, y mira, y esto de perder la tranquilidad, ¿ya? De enojarse mucho. Hay ciertos contextos donde uno pierde, ¿verdad? No sé, en el colegio te retaban. Ahora tal vez la gente diga que no porque te hacen conversar, convivencia escolar y todo ese mundo. Pero en la conducción y en las vías, normalmente, entre más te enojes o entre más impulsivo seas, lo más probable es que peor lo pases. O que lo paguen muy caro. No me refiero a que te van a meter preso, pero me refiero a que ya los daños a los vehículos es un problema. Partiendo por lo material, ya es un problema. Ahora, los daños físicos ya es algo muy complicado. Porque una puerta de un auto se puede reemplazar. Un dedo, un brazo, aunque suene tétrico tal vez, no es reemplazable. O sea, hay que tener mucho ojo, mucho cuidado y por eso respeto a uno mismo y respeto a los demás. No, y lo que dijiste tú recién de que quizás no te van a meter preso. Han llegado a esos puntos. También se llega a eso. Hay gente que, por ejemplo, llega más allá que por una equivocación del otro, lo increpa, se bajan, pelean, se siguen. O sea, de repente por un error, porque eso también es una de las bases de la conducción preventiva defensiva. Es ponerse en el lugar del otro, que el otro puede cometer un error y no tomarlo como una ofensa. No tomarlo como una ofensa hacia mí. O sea, tomarlo como que la otra persona se equivocó. Así de simple. Y todos cometemos errores. Ya todos estamos expuestos a cometer errores porque somos seres humanos. Y también todos tenemos paciencia. O sea, distintos niveles de paciencia. Estamos estresados. Por eso la conducción requiere y es en sí misma una exigencia muy alta tal vez para nosotros. Entonces hay que tomarlo con tranquilidad. Tomarse el tiempo para ello. Y aunque suene extraño porque sé que la mayoría conduce entre medio de muchos tacos. Los que están sacando licencias se van a encontrar con muchas cosas. Tratar incluso hasta de disfrutarlo. Hay gente que disfruta la conducción y es mucho mejor al final. De la solidaridad, profe, ¿qué nos dice el libro? Dice que en este caso la solidaridad es la mejor virtud que se puede tener al conducir un vehículo. Esta permite que dicho entorno funcione armónicamente ya que se llevan a cabo opciones como ceder el paso, dejar espacio suficiente para permitir que te adelanten, tener consideración con las o los usuarios vulnerables, entre otras prácticas en pos de una buena convivencia vial. Perfecto, profe. Para cerrar, no vamos a terminar en dos minutos. Nos falta harto todavía. Pero vamos a hablar sobre las claves de la convivencia vial que están en el libro. Ya son once. Es harto. Ya que hay ideas de las que ya hemos conversado, pero cada una de ellas se podría transformar en una pregunta examen. O sea, hay que ponerle mucha atención. Vamos con estas claves, profe. Primera clave. Dice, cuando debas conducir no lo transformes... O no, no lo hagas transformando la ocasión en un momento de molestia o angustia. Lo que recién dijimos, ¿cierto? Exactamente. O sea, si me molesta manejar y lo tengo que hacer, puede ser esporádicamente, pero si voy al trabajo en mi vehículo, tengo que resolver ese conflicto. ¿Cierto? Si no, voy a sufrir todos los días o lo van a sufrir mis compañeros de trabajo. No, y mayormente cuando uno va al trabajo va en horario de la mayor... En hora peak. Exactamente. Obvio. Entonces, va y vuelve en los horarios que hay más vehículos, donde todos quieren llegar temprano al trabajo, donde de vuelta todos quieren llegar luego a su casa, entonces... Y llegar seguros. Exacto. Clave número dos. Dice, para conducir con seguridad, debes estar suficientemente protegido o protegida, utilizando siempre el cinturón de seguridad, y asegúrate de que quienes te acompañen también lo usen. Si no lo haces, es responsabilidad tuya. ¿Cierto? Exactamente. Te podrían sacar un parte y en el examen práctico puedes perder la oportunidad. Es una falta reprobatoria. ¿Ya? También dice que debes conducir siempre a una velocidad adecuada y segura, la que te permita mantener el control del vehículo y reaccionar a tiempo ante cualquier situación imprevista. Tu prisa no debe poner en riesgo tu vida ni la de las demás personas. Tómate todo el tiempo que sea necesario para conducir. Incluso el libro trae unos cálculos extraños en esta tercera clave sobre cuánto te demoras, si aumentas la velocidad, 10 kilómetros más, llegas 3 minutos menos. O sea, en el fondo... ¿Cuánto tiempo ganas? ¿Cuánto ganas realmente? Lo que se busca al final es pensar eso, ¿cierto? O sea, si me voy, la gente que sobrepasa los 120, que es lo máximo permitido, para poder llegar a un lugar en vacaciones o como sea, ¿cuánto realmente antes llegan? ¿Ya? Y a veces son 10, son 15, no sé, 20 minutos. ¿Valdrá la pena esos 20 minutos? Por primero, cometer un delito, ¿cierto? Segundo, poner en riesgo mi vida y la de los demás. O simplemente poner en riesgo mi inversión que es el vehículo. Entonces, a eso apunta, ¿cierto? Vamos a la cuarta clave, profe. Muy cortita. Concéntrate solo en la conducción. Cuando hablamos de las distracciones, ¿cierto? Exacto. Número 5, clave 5. Adapta tu conducción a las condiciones climáticas, ambientales y del pavimento. O sea, al contexto. Al contexto, exactamente. O sea, si las condiciones climáticas son adversas, tenemos que adaptar nuestra conducción, bajar la velocidad, ¿cierto? Ambiental en este caso también, y del pavimento. Si la calle no está en buenas condiciones, también tengo que adaptar mi velocidad, ¿cierto? Clave número 6. Recuerda siempre ver y ser visible. La prevención será siempre su principal defensa. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Ver y ser visible? Con las luces, las luces que tienen los vehículos, por ejemplo. Nosotros muchas veces acá, mayormente las luces bajas son obligatorias, no solamente de noche. Sabes que dentro de una zona rural, por ejemplo, interurbana, tenemos que encender igual nuestras luces bajas. En la autopista, por ejemplo. O cuando yo ya saqué licencia, porque al principio cuesta, ¿cierto? Ya aprendí, saqué licencia, ya estoy conduciendo la autopista y empiezo a descubrir dónde están los puntos ciegos. Así como a mí me pasa como conductor, como persona conductora, debería evitar yo quedarme en el punto ciego de alguien también, ¿cierto? Ocurre, porque en el fondo va a ser peligroso. Sobre todo en vehículos grandes. Y en vehículos grandes. Sobre todo en los camiones que tienen más puntos ciegos. No quedarte en ese ángulo donde no te ven bien. Exactamente. Siguiente clave, profe. La número 8 ya. 6, 7, dale. Mantén una distancia suficiente y prudente con los demás vehículos y las y los usuarios. No des por hecho que las demás personas conductoras se hayan dado cuenta de tu presencia. Conduce a la defensiva. Va muy de la mano con lo que hablábamos recién, ¿cierto? Verificar que me vieron. O sea, yo... Confirmarlo, sí. Confirmar que me están viendo. Por ejemplo, eso yo creo que también va mucho hacia los peatones también. Pero mezcla todo. Mezcla un poco el principio de confianza. Mezcla el tema de las distancias, de reacción, de frenado. Tiene mucho, mucho sentido. La siguiente dice, respeta siempre las normas del tránsito y aprende su significado. Ya lo dijimos, ¿cierto? Estamos en la obligación de aprender siempre, sabernos las normas, ¿cierto? Y aprendernos el significado de todas las señales. En cierto sentido, aunque suene, no sé, tradicional, como se dice, cursi o lo que quieran decir. En respetar las normas, yo respeto a los demás también. Exacto. ¿Cierto? En el tránsito es así. Entonces dice acá... Número 9. Mantén tu vehículo en perfecto estado de funcionamiento. Esto es una obligación legal. Está la ley de tránsito, ¿cierto? Exacto. Nuestra responsabilidad, mantener nuestro vehículo en buenas condiciones, con todos sus sistemas de seguridad funcionando. Funcionando. Número 10, profe. Dice, conduce solo si te encuentras en las mejores condiciones físicas y mentales. O sea, si me siento mal porque estoy resfriado, porque tengo alergia, porque tengo depresión, porque me pasó algo, debería evitar conducir. Si consumí alcohol, por ejemplo, aunque sea en bajas cantidades... Evitar la conducción. O sea, no conducir al fondo. Exactamente. Y la clave número 11 para la convivencia vial. Sé una persona considerada y amable con las demás personas usuarias de las vías. Lo que salía al inicio, ¿cierto? Exactamente. O sea, tenemos que mantener la armonía en el tránsito, en el entorno vial. Perfecto, profe. Muchos de estos temas los vamos a tratar en el siguiente capítulo del libro, que se viene mañana, ¿cierto? Vamos a tener podcast de nuevo. ¿Y cómo se llama el siguiente capítulo? La persona en el tránsito. Perfecto. Entonces, mañana los invitamos también a conectarse en el mismo horario, a las 17 horas por Instagram. Luego lo pueden escuchar en Spotify. Qué cómodo escuchar el podcast en Spotify, imagínate. De verdad, yo cuando saqué la licencia me hubiera encantado. Tomar el celular, entrar a Spotify y poder escuchar todo respecto a lo que tengo que aprender para aprobar el examen. Así que, hasta la próxima, profe. Gracias, hasta la próxima.